Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Mi gente, hay una información que está cada día tomando más fuerza, cada día suena más, suena más, suena más, y cuando el río suena es porque piedra trae, ¿no? Así dice el dicho, ¿no? Están hablando de que de Maduro, no robarse las elecciones porque ya se las está robando, ¿no? De Maduro concretar su plan de quedarse en el poder por seis años, se viene una migración sin precedentes. Hablan de que los ocho millones de personas que votaron por el mundo González o Rutia estarían saliendo del país en los próximos seis años. Se están hablando de ocho millones de personas que podrían estar saliendo de Venezuela, señores. Está alerta Perú, está alerta Chile, está alerta no tanto Colombia, Panamá está alerta, están tomando las previsiones en la selva del Darién, señores, imagínate, nada más ocho millones de venezolanos fuera y ocho más que se vienen en los próximos seis años, estamos hablando de 16 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Eso es lo que se prevé por ahí, señores, eso es lo que se escucha. De hecho, hay gente que, bueno, yo no creo mucho en estos videos de TikTok, señores, yo trato de lo menos posible. De hecho, yo no tengo TikTok, sino me muestran de que ya hay gente saliendo de Venezuela, de que hay una gran cantidad saliendo del Táchira, del Táchira y de la parte sur del país, señores. Hay mucha gente saliendo ya porque no se va a aguantar seis años más de Maduro. ¿Qué piensa usted de esta situación? Abrimos la caja de comentarios, escriban en los comentarios. Nadie se va a acalar de estos señores. Seis años más de Nicolás Maduro en el poder, nadie se lo va a aguantar. Eso lo dijo María Colina Machado empezando el año. Si estos señores nos roban las elecciones y se hacen del poder por seis años, se vienen tiempos difíciles en Venezuela y Latinoamérica. Por eso es que su afán con Chile, con Perú, con Colombia, con Brasil, con todos estos países latinoamericanos, señores, es por el tema de que la migración le afecta a ellos también. Boris está desesperado, están tomando las previsiones. Perú está tomando las previsiones porque de verdad que no se va a aguantar una obligada migratoria tan grande. Todos los países tienen sus problemas, señores. Todos los países están en los suyos. Van a tener que también sumarle no mil ni dos mil personas, cientos de miles de personas. A Estados Unidos te podrás imaginar que eso va a ser desenfrenado, se va a volver a colapsar la frontera que ha estado calmada, se va a volver a colapsar el Darién, van a empezar los muertos, señores. Hay que salir de Maduro, hay que apoyar, señores. Es importante que estén apoyando siempre con cualquier información, cualquier like, cualquier reposteo, siempre denunciando, señores, por eso estamos por acá siempre con todos ustedes. Dicho esto, señores, hay una pareja de venezolanos, dicen acá los comentarios, los medios no dicen la nacionalidad, pero hablan de que son venezolanos, dejaron al niño de dos años en el carro y fueron a comprar una leche, es lo que ellos dicen, y el niño estaba a altas temperaturas encerrado en el carro. Escuchemos acá. ...su rostro, Paola Valencia Rodríguez salía este martes de la cárcel para entre lágrimas fundirse en un abrazo con su esposo, Nervyn Alejandro Jaimes, cuestionando la presencia de los medios de prensa que esperaban su salida. Ambos permanecían en la cárcel TGK de Miami-Dade con una fianza de 2.500 dólares cada uno, tras ser acusados de abuso infantil sin daños y dejar desatendido a un menor dentro de un vehículo por 15 minutos, en las calles que trascendieron el lunes ante una jueza. Mi hija es la única persona que yo tengo aquí y mi yerno, y ellos son muy buenos padres. Este martes, Jaimes, de 25 años de edad, solo conversó con nosotros fuera de cámara, confirmando que han vivido por los últimos cuatro meses en el país y que temían hablar sin contar con la presencia de un abogado, reconociendo que lo ocurrido solo fue un error que ambos lamentaban y que tras llegar sobre las 11 de la noche del trabajo, buscaban leche para el menor de forma rápida antes que cerraran el local donde se encontraban. Cubriendo su rostro, Paola Valencia Rodríguez salía este martes de la cárcel para entre lágrimas fundirse en un abrazo con su esposo, Nervyn Alejandro Jaimes, cuestionando la presencia de los medios de prensa que esperaban su salida. Ambos permanecían en la cárcel TGK de Miami. Un error, señor, un error lo comete cualquiera, mi gente. Los padres de un niño de dos años acusados de dejarlo dormido en el carro mientras hacían compras en una tienda. Salió en libertad bajo fianza este martes. Paola Valencia Rodríguez, de 24 años, y Melvin Jaimes, de 25 años, llegaron a la cárcel del condado TGK por dejar a su hijo 30 minutos en el carro. Ambos permanecieron en la cárcel de TGK de Miami hasta el mediodía de este martes con la fianza de 2.500 dólares para cada uno que pagaron antes de salir del centro de reclusión. Un error lo comete cualquiera. Hay que tener mucho cuidado, mi gente, que les sirva de camiento. Parejas jóvenes, 24 y 25 años, son jóvenes, posiblemente cometieron un error, señores, pero un error garrafal. La policía, señores, y los periodistas de Univisión y Telemundo, ellos recomiendan antes de bajarse de su vehículo, vea atrás. Incluso bajándose de vehículo, vea, échale un ojo al asiento de atrás. Todo eso lo recomiendan los periodistas y los policías de aquí de Miami. No podemos, señores, bajando del carro sin echar, sabiendo que tenemos hijos, tenemos que echarle un ojo atrás. Tenemos que echar porque son cosas que en cuestiones de segundo paso. Entonces, por acá, señores, quería dar esta información. Ojalá, bueno, sirva de descalmiento, señores, y ten más pendiente del niño, de verdad que es lamentable, que guau, terrible. Con las temperaturas a 91, 92, 94 grados, te podrás imaginarse niño sancochándose ahí. Un error lo comete cualquiera, señores. Ojalá que esto los ayude a mejorar como padre. Señores, una información que tiene varios días, quería compartírsela a todos ustedes rapidito, no lo quiero quitar tiempo. Ustedes se acuerdan de la joyería Rubí, la joyería Rubí en Denver, Colorado, que entraban alrededor de ocho hombres encapuchados, fuertemente armados, sometieron a las empleadas, sometieron a los clientes y se llevaron alrededor, es lo que dicen, se llevaron alrededor de dos millones, dos millones quinientos mil en joyas. Posteriormente, los días siguientes fue capturado, hicieron un allanamiento en un motel en Texas y capturaron a uno, afirmando que es un integrante del tren de Aragua. Integrante del tren de Aragua, de 21 años de edad, involucrado en el robo de la joyería Rubí en Denver, Colorado, el 24 de junio, si no me equivoco. Vamos a leer acá, porque no me acuerdo muy bien, pero creo que fue el 24 de junio, pandilla del tren de Aragua, vinculada al brutal atraco de la joyería en Denver. ¿Qué te parece? Funcionarios federales del Paso reanudaron la custodia de un presunto miembro de la pandilla del tren de Aragua, que según dice, está vinculada con un violento robo en una joyería el 24 de junio en Denver, Colorado. ¿Qué te parece? Los agentes especiales en investigaciones de seguridad nacional del cruce, los médicos, entregaron la semana pasada al sospechoso al personal del departamento del aguacín del condado de Denver para ser trasladado hasta Colorado. Dijo que el hombre es un ciudadano venezolano, como siempre, miembro de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. O sea, de estas personas que robaron, todos son del Tren de Aragua, entonces, asumo yo, ¿no? Lograron capturar a unos, los otros no han sabido del paradero de estos delincuentes. El brutal robo captado por el video muestra a varios hombres jóvenes ingresando por el, por ingresando y haciéndose pasar como cliente. De repente, se vuelven contra el personal y los clientes, exclusivamente femeninas, se ven a los ladrones sacando armas, abriendo las puertas de las oficinas y azotando con pistola a dos mujeres que caen al suelo sin poder hacer nada, sin poder defenderse. ¿Qué te parece, ah? Los sospechosos se llevaron la cantidad, una cantidad no revelada, pero hablan de dos, dos millones y medio en joyas. La policía de Dembe puso vigilancia en busca de ocho hombres cuyas imágenes ya fueron captadas por las cámaras de seguridad. El personaje en cuestión, el personaje en cuestión, los registros muestran a Jan Torre Román. Jan Torre Román, de 21 años de edad, fue ingresado en el centro de detenciones del centro de Dembe, acusado de intentar, de intento de asesinato en primer grado, intento de robo agravado y amenazar. Torre también tiene una retención en una cárcel federal de la Guaxil de los Estados Unidos. El 27 de junio el paso agente de la policía con el equipo de esos detuvieron a varias personas en un motel cerca de la montaña Avenio por el cargo no revelado. Dicen de que este allanamiento arrojó, en ese allanamiento arrojó a este, bueno, nos capturaron a este Joan de 21 años de edad, integrante del tren de Aragua. Cuando tú piensas que te la estás comiendo, cuando tú piensas que te luciste, cuando tú piensas que la hiciste, señores, aquí no vale eso, yo, aquí te llega la autoridad, tarde o temprano, como dicen aquí, a la corta o a la larga, te llega la autoridad y te captura. Entonces, señores, es importante que le demos like, señores, es importante que apoyemos por aquel lado nuestra Venezuela y por aquel lado los delincuentes tenemos que denunciarlos. Señores que no son migrantes, son delincuentes que se vienen aquí a Estados Unidos a robar. Donde se ha visto ese ocho hombres fuertemente armados, encapuchados, se metieron en una joyería. Ellos pensaron que se iban a salir con la suya, de hecho, están huyendo los otros, no sabemos nada todavía. Ya capturaron a uno, está en custodia, ese va a hablar, ese va a hablar. La mercancía posiblemente no aparece. Que estén fuera de Estados Unidos posiblemente hayan salido otra vez por donde entrar. No se sabe todavía, pero son los que están en desarrollo ahorita. Es importante que lees like, comente y te mantengas por acá siempre con nosotros, señores, que nos actualizamos con muchas situaciones que pasan con la comunidad venezolana en Estados Unidos y en el mundo. Y volviendo al tema otra vez, señores, del tema de Venezuela es preocupante. Por eso es que Boris y esto es el presidente, todos estos presidentes están preocupados, están bastante preocupados. Hasta Bukele se pronunció y mucha gente y en cualquier momento se ha pronunciado en los Estados Unidos porque, señores, están hablando de 8 millones de venezolanos en los próximos 6 años. Ni un país en guerra, ni Ucrania, ni un país en guerra ha salido tanta gente a pedir refugio en otros países. Entonces, lo que se viene fuerte, mi gente, es importante que estemos siempre por acá, es importante que comentes, te mantengas activo por acá. Yo lo actualizo con muchas cosas que vayan sucediendo. Hasta los momentos, bueno, la pronunciación de Perú y Chile, que es lo que le llevé el día pasado. Está por acá siempre. Feliz día para todos. 6.40 de la mañana. Bien temprano con todos ustedes. Bye. Bye.